Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que el gobierno cubano ha presentado algunas cifras con respecto a la producción de medicamentos en la isla y bueno, como es un tema interesante que nos llama la atención, pues vamos a hablar sobre él. Cuba tiene una industria médico-farmacéutica potente, yo diría que es de los países de América Latina donde la fabricación de medicamentos genéricos, en este caso, es muy fuerte, a pesar de que, como todo el mundo sabe y bueno, pues no vamos a pintar las cosas de color de rosa, existen carencias y existen algunos medicamentos en Cuba deficitarios, ¿no? Hay que recordar que el propio bloqueo de Estados Unidos impide la compra a Cuba de algunos medicamentos de patente norteamericana que sirven para, bueno, pues para determinadas dolencias concretas, ¿no? Incluso para enfermedades graves. El 67% de los 862 medicamentos básicos, digamos, del plantel de medicamentos básicos de Cuba están fabricados en el país, es decir, el resto es lo que tendría que importar el país y, indudablemente, en su capacidad o de su capacidad económica y de obtención de divisas en otros sectores es donde estará la mayor capacidad de Cuba para poder cubrir realmente todas sus necesidades de medicamentos. ¿Qué hay que decir? Que los medicamentos en Cuba, sobre todo en la red hospitalaria, bueno, pues son absolutamente gratuitos y en la red de farmacias son altísimamente subvencionados. No son gratuitos, pero sí son absolutamente asequibles y subvencionados. Y en referencia a las divisas o a la capacidad económica que tiene el país para producir sus propios medicamentos y darlos gratuitamente a su población está, por ejemplo, la capacidad que tiene Cuba de exportar medicamentos. Hay 141 renglones de medicamentos que exporta Cuba de los que obtiene dinero fresco y, precisamente, ese dinero no va a los bolsillos de determinados accionistas como pudiera ocurrir en otros países donde existen las transnacionales farmacéuticas sino que ese dinero va, precisamente, a financiar aquellos medicamentos que luego van a la red gratuita hospitalaria o subvencionada en las farmacias. Hay varias líneas de actuación en este aspecto tan sensible de la población cubana en primer lugar para evitar la derogación de divisas con la compra de medicamentos. Es decir, que Cuba ha desarrollado una industria farmacéutica con las limitaciones que ya hemos comentado para evitar que el gasto de divisas adquiridos de extranjeros. De hecho, ha producido medicamentos que han servido no solo para atender a la población sino, como bien tú señalaba, para exportar a otros países. Hay un instituto, un centro científico de biotecnología que produce importantes medicamentos que también son fuentes de divisas para el país y para el desarrollo de la misma industria. Este es un programa que está encaminado a ser sustentable y a garantizar las necesidades de medicamentos de la población. También con ello se está desarrollando un programa de medicina alternativa. Yo abundaría en el asunto del desarrollo de la medicina natural y tradicional dentro del programa nacional de medicamentos de Cuba porque si es cierto, yo diría que sí es subrayable todo esto porque en cualquier otro país realmente la medicina natural y tradicional es una especie de anécdota en el sistema. Es decir, es un tipo de medicina alternativa que es adoptada por un sector de población quizá creciente en algunos países sobre todo en países llamados desarrollados pero no deja de ser un modelo de medicina un tanto marginal podríamos decir, frente a la medicina oficial. Sin embargo, en Cuba se incorpora, se integra en el programa nacional de medicamentos y esto es lo curioso y es lo relevante y yo creo que tenemos que hacer la lectura política desde mi punto de vista es evidente son programas que no sirven para los intereses de las grandes empresas farmacéuticas que no pueden obtener en otros países en un país capitalista por ejemplo no pueden obtener grandes beneficios de la medicina natural y tradicional donde obtienen beneficios es precisamente vendiendo píldoras vendiendo medicamentos que alarguen el proceso incluso muchas veces vendiendo medicamentos que no sirven absolutamente para nada y entonces eso es lo curioso que tanto las técnicas, que se yo, de la acupuntura cualquier otra técnica de medicina natural y tradicional todo el asunto de las hierbas, etc. no solamente está en el acervo popular de Cuba sino que está dentro del propio sistema oficial de salud y eso a mí me parece una cosa increíble Sí, que se aleja, esta política se aleja de los grandes intereses y grandes intereses de las grandes corporaciones transnacionales farmacéuticas o sea, el negocio montado que da la espalda a los graves problemas de salud a nivel mundial y esta política de Cuba lo que hace es reforzar un carácter completamente humano esencialmente humano y diferencial con respecto a lo que vemos actualmente hay en estos momentos investigaciones, resultados de investigaciones que pueden se puede obtener un medicamento para salvar vidas sin embargo no se utiliza o se retrasa o los precios son elevados que no están al alcance de las personas en este caso del tercer mundo fundamentalmente hay otro aspecto que es importante y es que la industria cubana elabora el 67% de los 888 medicamentos que conforman el cuadro básico de salud o sea, el 67% del grupo de medicamentos que se consideran básicos en el sistema de salud cubano y además dice la noticia, leo textualmente que Cuba considera como básicos más medicamentos que los estipulados por la Organización Mundial de la Salud y los que refrendan la mayor parte del mundo y también aquí están bueno medicamentos de la segunda línea además de segunda línea de categoría de segunda línea para el tratamiento del cáncer las relaciones con la atención a la infertilidad y otros que son caros y poco accesibles en otras latitudes es decir que hay una voluntad política a pesar de las dificultades ocasionadas por el bloqueo de que esto llegue a toda la población cubana y como bien se ha señalado el potenciar la medicina natural pues ayuda extraordinariamente a este objetivo de que haya garantía no solo la salud para todo que es universal y gratuita sino también que tenga los medicamentos necesarios para preservarla en el terreno de la medicina natural y tradicional todas estas terapias y tratamientos que son integrados en el sistema de salud yo mencionaría también esta cultura que existe de la medicina natural en la población cubana incluso que llega a las escuelas a los círculos infantiles vas a un círculo infantil de prácticamente cualquier sitio de Cuba y ves que tienen un pequeño huerto donde los niños y las niñas colaboran a plantar plantas medicinales y saben perfectamente cada planta para qué sirve y sirve para curar determinada enfermedad incluso se pueden utilizar para hacer infusiones etcétera es decir el asunto de la el asunto de bueno de cómo curarse va más allá del propio sistema de salud sino que está muy integrado en lo que es la propia cultura popular del país y bueno yo creo que cualquier persona que no siendo cubana haya visitado Cuba se ha podido sorprender de esa cultura tanto del medicamento como de las otras formas de curarse que existe en la población cubana el nivel yo diría de sabiduría popular que existe